es un servicio es como una ia es como gemini vale como gemini en la experiencia de chat que hemos visto pero que nos va a permitir subir documentación no sólo en formato documentos que ahora lo vamos a ver porque es la demo sino distintos formatos para que nosotros podamos interactuar directamente con esos datos que nosotros le estamos subiendo no esto es una cosa tremendamente útil para millones de casos de uso de hecho en la demo vamos vamos a ver un par de casos de uso que que nada se me ocurrieron en cinco o diez minutos dos casos de usos que me parecen tremendos y que de hecho uno de esos los utilizo yo a día de hoy en el trabajo que yo tengo entonces dicho esto lo que voy a hacer es voy a ir directamente a notebook lm vale que lo tengo aquí básicamente notebook lm es un servicio como como bits como google bits como como slides como cualquier otro servicio vale que entraríamos a través de la url de google m punto google.com de hecho si utilizáis una una cuenta de google workspace podéis utilizarlo vale y os recomiendo que lo probáis básicamente nosotros podemos generar un nuevo blog en un nuevo un nuevo notebook vale un un blog de notas en el cual nosotros vamos a establecer o perfilar qué es la documentación que queremos subir no por ejemplo yo tengo un caso de uso en el cual yo me dedico por ejemplo a web workspace no yo trabajo con muchos partners trabajo con clientes finales tengo hay millones de documentos de huevos space desde los documentos de precios desde presentaciones comerciales de los distintos productos versiones de gemini pues toda esa documentación a mí me resulta muy útil que pues no tengo todo en la cabeza es imposible no pues poder tener este repositorio de información para poder hacer ese tipo de consultas no esto es este es un caso de uso real que yo utilizo directamente por ejemplo yo tengo este de aquí vale en el cual esta es la interfaz que tenemos de notebook lm en la parte de la izquierda lo que tenemos es las fuentes vale básicamente los documentos sobre los cuales va a hacer ese knowledge ese conocimiento aquí tenemos el chat donde nosotros le vamos a poder lanzar esas consultas lo mismo que hablábamos antes vale y luego la parte de la derecha la vemos ahora que creo que es también uno de los sitios importantes que es básicamente la parte de poder generar bueno ahora ahora lo vemos que creo que no me quiere adelantar básicamente la parte de la izquierda vemos que tenemos la opción de subir fuentes para en esta opción de subir fuentes es donde nosotros le vamos a subir la documentación que queremos que tenga nuestro modelo vale básicamente aquí le podemos subir fuentes ya sea de documentos slides pero no sólo documentos propios de google podemos incluso linkar webs vale por ejemplo yo en este en este documento le link a una web oficial de google en la cual están los precios y la comparativa de licencias por ejemplo de google y eso es una web es una web oficial de google incluso vídeos le podemos adjuntar vídeos de youtube o directamente copiar texto de plano no es decir o puesto un texto que los donde queremos redactar y lo cargamos aquí no pdf es audios etcétera etcétera vale podemos cargar hasta 300 documentos vale o 300 fuentes digamos esto varía un poco de la en función si es notebook lm o splash pero bueno lo mínimo son 50 fuentes que podemos lanzar está bastante bien en este caso nosotros tenemos 300 entonces por ejemplo yo ahora mismo aquí tengo subida una serie de fuentes en la cual pues por ejemplo tengo esta de aquí que básicamente es una web oficial de las de google en el que vemos la comparativa de licencias vale tengo una presentación comercial de work space for education vale pues lo que comentábamos yo trabajo también no sólo para empresas sino también para el sector educativo pues aquí tenemos la presentación comercial tenemos un documento donde yo puedo ver los precios de que tiene cada una de las licencias él le he cargado por ejemplo el vídeo que hemos visto de google bits un documento extenso de la seguridad que tiene que tiene que tiene google en sus servidores bueno cierta documentación del día a día que nosotros tenemos entonces directamente por ejemplo yo puedo estar aquí para que a refresh y le voy a decir oye pues no me acuerdo cuando cuál es el precio por ejemplo de las licencias business plus no es decir yo ahora mismo tengo una conversación con un cliente y pues no me acuerdo entonces le puedo decir directamente aquí y le puedo decir oye cuál es el precio de las licencias business plus en modalidad flexible y directamente lo que me está haciendo es haciéndome una búsqueda en mi propia documentación y si os fijáis aquí ya me está diciendo me lo está dando en inglés porque mi cuenta está en inglés vale pero esto funciona tanto en español como en inglés y en distintos lenguajes vale me está diciendo vale pues el precio de las licencias business plus es 20 con 70 vale además te da más información hoy pues la business plus tienen 5 teras tienen de 1 a 300 usuarios etcétera etcétera vale también le podemos decir bueno qué capacidad de drive tienen las licencias business estándar por ejemplo no están tal y esto lo mismo pues directamente nos está diciendo mira las business estándar tienen una capacidad de 2 terabytes pool storage per user y además nos está indicando de dónde está cogiendo esa información para que también podamos verlo pues mira la hemos visto porque lo tenemos aquí en ese documento en la web hemos visto que tenéis que está esto vale y te está diciendo directamente de dónde ha sacado la información etcétera etcétera también porque podamos contrastarla y ver que no que es correcto de hecho lo es es son dos cosas y al final con este notebook lo que nosotros básicamente podemos hacer es como como para resumir no por por entenderlo es básicamente como la integración de prácticamente todo el word todo workspace más internet para tenerlo todo en un sitio donde tú puedas pedir cualquier tipo de información que esté almacenada allí no claro es decir es básicamente perfilar como lo llaman ellos es como la guía de tu propio investigador vale en el cual tú puedes de tus datos de los datos que tú quieres ofrecerle es decir oye pues yo tengo hay muchos casos de uso y ahora vamos a ver un par de ellos que creo son interesantes pero directamente que te haga una búsqueda sobre tu propia información sin tener que estar tú buscando en toda la documentación que tú tengas pues directamente le puedes hacer aquí con un prompt y te hace esa búsqueda y te hace esa respuesta además no sólo esto en la parte de aquí de la derecha si os fijáis te vienen también las opciones por ejemplo de establecer una guía de estudio vale pongámonos por ejemplo que nos estamos preparando una certificación vale o estamos una organización de por ejemplo el sector educativo podemos establecer una guía de estudio directamente le das aquí y te va a hacer una guía de estudio en base a los documentos que tú tienes subidos vale que tú le has subido todas las fuentes que tú has subido te va a hacer una guía de estudio vale para que te focaliza es un poco en los puntos clave cómo puedes ir avanzando etcétera etcétera o por ejemplo incluso que te genera unas facts es de unas preguntas y respuestas sobre un tema en concreto no pues por ejemplo esto yo lo utilizado yo que trabajo en la parte está de work space en este anuncio que hicieron vale de gemini pues subieron bastante documentación acerca de cómo funcionaba cuáles son los cambios secretaria etcétera y yo para mis partners era interesante poder lanzarle esa documentación y poder establecerle un documento resumen con una serie de preguntas frecuentes que podrían que pueden surgir no pues directamente yo subí la documentación aquí y le genera aquí las facts y estas son las que yo utilicé porque son directamente te están generando unas preguntas frecuentes que considera que se repite por ejemplo la documentación o son interesantes o son cosas interesantes dentro de los de los propios documentos no es es tremendo y no sólo esto sino también tienes la capacidad vale de aquí directamente poder generar un potas vale es decir un resumen en audio en formato podcast que de hecho lo vamos a hacer lo voy a ir generando le voy a dar aquí al low para que directamente pues lo mismo toda la información que yo le estoy subiendo directamente te genere un resumen en audio de todo esto vale y que pues ya no tengas que estar leyendo la documentación sino que directamente puedes escuchar un podcast y estés aprendiendo de todo eso que estás subiendo no no sé si se va a escuchar porque lo estáis escuchando no tenemos que hacer el audio cargados y pero bueno básicamente como como ese resumen de todo lo que hay allí no lo escucha si es tremendo porque además es un podcast de dos personas hablando una haciéndole preguntas a la otra muy logrado realmente súper logrado es el nota la respiración etcétera es increíble yo recomiendo que lo que lo probáis porque además esto con cualquier usuario de google lo podéis probar y lo veáis entonces está en esta parte de notebook tiene múltiples casos de uso que podemos utilizar vale lo que os comentaba imaginemos que yo trabajo por ejemplo soy de recursos humanos vale y los humanos o la o el equipo de correspondiente de establecer las políticas de la empresa vacaciones calendario laboral todo ese tipo de cosas no que normalmente la tenemos por ahí en documentación o en golpe o ese tipo de cosas si no tenemos ese tipo de herramientas de workday o aunque las tengamos tenemos la capacidad por ejemplo de subir toda esa documentación para nosotros directamente poder hacer consultas de pues cuáles son los días de vacaciones no para no tener que estar buscando la documentación de los días de vacaciones porque esto es interesante porque nosotros lo podemos compartir estos estos notebooks lo podemos compartir y podemos establecer qué tipo de compartición si queremos que sólo se comparta el chat para que esas personas sólo accedan al chat o que puedan compartir el notebook en completo entonces por ejemplo yo aquí que es hubiese ese lo compartido con este otro usuario solamente el chat vale es el notebook en el cual he subido las políticas de vacaciones los días de trabajo en la política de dietas etcétera entonces directamente yo que a mí me lo han compartido yo no tengo nada que ver con el notebook puedo hacer por ejemplo cuántos días de vacaciones tenemos y directamente aquí ya te está diciendo oye pues tenemos según la política de vacaciones vale que es uno de los documentos que están subidos la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas es de 22 días naturales etcétera 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 vale o por ejemplo cuánto puedo gastarme en una comida mira con cliente pues directamente te está diciendo pues mira según la política de gastos y viajes de la empresa el gasto máximo de rembolsable para una comida es de 20 euros en españa o 30 por ejemplo si fuera de españa todo estado todo este pronto que yo le estoy haciendo lo está buscando de los propios documentos que alguien de la organización lo ha subido y ha generado esta ida no para para nosotros es como una pregunta y respuesta pero muy rápida sin tener que estar rebuscando ni preguntando ni facilitando las divas y exacto exacto y como este miles de casos hay otro caso y ya me termino con este por ejemplo de ofertas de trabajo imaginemos lo que comentamos yo soy también recruiter soy un recruiter y me llegan cientos de currículums no da al día nosotros podemos crear un notebook lm vale almacenar todos los currículums que me han llegado y directamente decirle oye pues yo tengo esta oferta de trabajo vale que es la que yo he publicado que básicamente bueno es un puesto de responsable de ventas de web cloud por ejemplo esta oferta de trabajo entonces directamente yo me he creado un notebook lm en el cual me he subido todas las currículums que me han llegado pues yo le puedo decir indícame cuál de los perfiles y les es el idoneo para el esta esta oferta de trabajo y le pego la oferta de trabajo vale la descripción de la oferta de trabajo entonces directamente lo que me está haciendo es me están editando la oferta de trabajo está mirando todos los currículums que tenemos subidos y me está diciendo vale en base al análisis vale te dicen los los perfiles de los candidatos etcétera etcétera vale y te va a decir en conclusión tanto jane como juan vale son candidatos lo tengo en inglés por lo que he comentado no pero son candidatos idóneos para este puesto pero además no sólo esto aquí yo le hice una trampa y subí dos currículums que eran exactamente iguales tanto el de jane como el de juan son exactamente iguales con un cambio yo le hice un cambio de la localización vale el puesto de la oferta es en madrid y jane uno juan creo que estaba en en portugal basado en portugal y jane estaba basado en eeuu pues directamente ya me está indicando también que aunque los dos son idóneos para el puesto nos recomienda juan porque está más cercano está en portugal y es mucho más cercano a españa que es donde es la posición que en este caso lo habíamos puesto el pasado en madrid directamente porque pues es más probable de que hable español o que sea más con la cultura etcétera 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 vale o sea para que veáis un poco las posibilidades que tiene los numerosos casos de uso que tiene esta guía y bueno pues imaginaos imaginaos todos todos los casos que podemos tener no casos de uso que podemos tener en este tipo de herramientas no no